Amigos, buenos días a todos con vosotros, un abrazo fuerte hasta la... desde la distancia, un beso también para las damas, para las chicas de este día van a ver mi vídeo, y para que... Entonces, suscríbanse a mi canal, y les dejaré un like, aquí en la descripción, y pueden seguirme en mi Facebook, Instagram, solamente esas dos redes me pueden seguir, pues, por favor, suscríbanse a mi canal, y dar like, 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 porque... ¡Gracias!